A este país no le hace falta ni una gota de petróleo de Nicolás Maduro, ni una gota. Maduro y Venezuela, porque son corruptos, porque son incompetentes, producen menos del 1% del petróleo mundial en este momento. Nosotros importamos de Rusia 200.000 barriles al día. Nosotros fácilmente podemos producir eso en este país sin tener que darle dinero que va a ir directo a su bolsillo. No hay necesidad. Esto es una ridiculez y la única razón por la cual Biden se está reuniendo con Maduro y negociando es porque está rodeado de izquierdistas en su administración que hace años, hace tiempo, han querido arreglarse con Maduro y están utilizando esto como una excusa. Es un bochorno, es una pena que hayan de tal manera abandonado y traicionado a esos que están peleando por la libertad de Venezuela.